Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Nicaragua tiene su propia Liga de la Justicia, aunque el gobierno no lo quiera. Ha llegado al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar la represión gubernamental. Están llegando. Stop right there. I'm in. Ellos son Américo y Calcaterra de Italia, la peruana Sofía Macher, la guatemalteca Claudia Paz y el argentino Pablo Parenti. Entre todos ellos, han investigado la dictadura militar argentina, los genocidios de Guatemala y Perú y las desapariciones de Ayotzinapa en México. Si el cazador de nazis Simon Weisenthal estuviera vivo, quizás también lo hubieran reclutado. Pero no se alegren mucho, porque este grupo internacional de expertos no puede juzgar a nadie. Solo arman el caso y lo pasan a manos de la Fiscalía de Nicaragua, que está controlada por Ana Julia Guido. Si la GIEI es Superman, Ana Julia es la Kriptonita. La compañera Rosario saludó efusivamente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México. Hicimos llegar una carta de felicitación al hermano Andrés Manuel, la voy a leer, dice, es de Nicaragua. En conmemoración del 39 de agresía del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, saludamos tu histórica victoria de ayer y con vos la del pueblo mexicano. López Obrador dijo, ¿cuál carta? Yo no he visto ninguna carta. ¿Y quiénes son Daniel Ortega y Rosario Murillo? No manchen. El gobierno retrasó la entrada de la CIDH al chipote por cuatro días, pero no crean que estaban desapareciendo presos o algo así. Estaban filmando un nuevo reality show llamado Cambiando Cuartos, un programa de Nicaragua Diseña. El agujero en el suelo para hacer tus necesidades es ahora la fuente en el centro de un spa. El cuarto de torturas es ahora un calabozo erótico temático para fans de 50 sombras de Grey. La chiquita es ahora una perrera de lujo para tu mascota. ¿Cerraron Mucul? No se preocupe. Hotel El Chipote 2.0, para los orteburgueses que saben lo que es bueno. Monseñor Leopoldo Brenes mencionó en una entrevista que el Papa Francisco podría venir a Nicaragua, haciendo una escala en su viaje programado a Panamá el próximo año. El Papa le pide encarecidamente a los nicaragüenses que manden a los Ortega Murillo a Bolivia antes de enero de 2019, porque de plano que no quiere tomarse una foto con ellos. El comandante Ortega hizo gala de su estirpe antiimperialista, al enviar a un gringo que habla español cancaneado a defenderlo en CNN. El golpismo está siendo derrotado. Señor Ocuchelli, ¿quiénes están promoviendo el golpe en Nicaragua? El diálogo, su santo padre apoya el diálogo, el Departamento de Estado, la embajadora de Nicaragua, la Comisión de Relación Exterior del Senado norteamericano. ¿Quién está promoviendo el golpe de Estado? Esos sacaron un comunicado a favor del diálogo, no al golpe, sí al diálogo, sí a la democracia. Una solución institucional, constitucional y democrática es lo que requiere el pueblo nicaragüense. ¿Quién promueve el golpe de Estado, señor Ocuchis Kelly? Oh, el MRS. Después de ver a Ocuchis tratando de convertir la entrevista en un monólogo, la compañera Rosario dijo, la estrategia de comunicación es fuerte en este joven Padawan. A petición del gobierno, la superintendencia demandó a los bancos del país la lista de los clientes que hayan retirado más de 50 mil dólares de sus cuentas después del 19 de abril. El equipo investigativo de la última Mirada News consiguió una copia de la lista y procederemos a leerla. José Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo Zambrana, Laureano Ortega Murillo, Rafael Ortega Murillo, Francisco López Centeno y Vallardo Arce Castaño. Y se acabó. Vaya, qué lista más corta. Buenas noches.